Entonces, en sus bodas de plata, los de ventaneando, pues, pues, están en crisis con su público. ¿Por qué? Porque no los están viendo. Ajá. Emergencia. Emergencia. SOS. No los están viendo. Ya lo venimos comentando desde hace varios días. Pues es que ni cuando juntaron a toda la caballada del pasado tuvieron buenos números, ¿no? Ajá. Que si Origen, que si Marta Figueroa, que si Atala, que si Boris, ni así. Sí, ni así. Pues ahora resulta que la audiencia que salió del del lunes es de quinientos mil y cachito espectadores, lo cual es muy poquito, muy, muy poquito. Niños y mujeres primero, se hunde el barco. Pues sí, córrele bisoño. Y entonces, pues, ¿qué va a pasar? No sabemos. Porque también, como lo venimos manejando, aunque a los fanatuleros no les gusta que lo digamos, no sé por qué, pero es una verdad. Y aquí decimos verdades. El asunto está en que aquí decimos pura neta. El problema también es que se está acercando de primera mano. Ajá. En una de esas, este, oigan, que por cierto, los de de primera mano ya aparece con todo. Allí entrevistando al, al rey, ¿cómo? Grupero. Rey Grupero contra Adame. Oye, ¿te acuerdas cuando en con todo ponían en un lado a Wanda Zeus, que en paz descanse? Ay, mi Wanda. Y en el otro el cibernético, y el cibernético bien pelado le decía Wanga. Wanga y cosas así. Viejita, le decía, bueno. Y lo contra Linney, también la agarró contra Linney. Contra Linney. Ajá, pues ahora el rey grupero le dijo unas barbaridades a Adame y Adame se las dijo a él. Y luego el rey grupero le cantaba una canción del miembro. No, 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 una cosa hermosa, hermosa. Pues esas cosas hermosas, pues también funcionan, al parecer. Porque entonces, cuatrocientos mil y quinientos y cachito ventaneando. Pues mira, Pati y Chapoy dicen, dicen por ahí que estaba con una mascarilla de pepino y que se le cayó el pepino del susto cuando vio el rating. Saltó así. Oye, pero bueno, no será también tiempo, digo yo, ya tienen mucho tiempo con la misma productora, ¿no? Sí, porque ventaneando no acostumbra a lo que hacen en hoy de cambiar periódicamente un productor. Primero fue Carmel Armendariz, ¿no? Que corrió, que se fue como las chachas. Sí. Un día llegó y le dijo, ya me fui. O sea, así tal cual. Luego llegó Sergio Pérez Grobas, que fue el que duró mucho tiempo. Luego Alexis Lipper, y también duró mucho tiempo. Y ahorita está Iyari González. Pues sí, pero son cuatro en veinticinco años. Hoy lleva quinientos productores en veinti años. Bueno, cada dos, tres años le hace un milta, ¿no? Eso a lo mejor tienes toda la razón. Será momento. Pero bueno, ya nos van a decir que también le queremos quitar el trabajo a la productora. Pues lo que queremos es una televisión de calidad, no dejar sin trabajo a nadie, que la pongan algo que sea el número. Caes en zona de confort. Yo pienso que tarde o temprano, después de mucho tiempo de hacer un mismo tipo de contenido, un mismo formato, caes en una zona de confort. Y cayeron en una zona de confort de ventaneando. Se siente la comodidad. Se siente la poca... Mira, el otro día... Ah, porque también eso causó polémica. Se sienten los reyes de la televisión cuando hace muchos años que dejaron de serlo, ¿no? ¿Te acuerdas que el otro día yo aquí dije que a Distuñón, de primera mano, yo le veía el hambre? No, porque quisiera unas tortillas y una torta de Doña Cata. El hambre de triunfo. El hambre de triunfo. Que a pesar de tener muchos años en el medio, yo le seguía viendo esta gorra, estas ganas de triunfo y esas garras yo las aplaudo. Y aprendes de esas ganas, ¿no? Exacto. Entonces lo publicaron ahí en redes y muchos que no, o sea, no entienden el contexto o entienden lo que quieren entender. Dijeron, ay, qué grosero con a Distuñón, que no sé qué. Ay, al contrario, fue un halago y ella me lo agradeció en un mensaje de WhatsApp. Lo que pasa es que acomodan a su conveniencia algunos. Exacto. Esa garra que tiene ella, no la tiene Pedrito Sol actualmente, no la tiene Daniel Bisoño. A eso me refiero. Ellos ya están comoditos, ya tienen un sueldo seguro. Un cheque cada 15 días, cada 20 días, cada cuando le paguen. Exacto. Esa garra hace falta para que ventaneando, ¡fum! Vuelva a resurgir y vuelva a tener esos niveles de audiencia que estaban acostumbrados a tener. Porque al paso que van, no van a ser el programa número uno en rating. A lo mejor no se atreve, por ejemplo, Pati Chapoy a decir, voy a cambiar a Rosario porque tengo toda la vida con ella y ya le conozco los modos y ya, y ya pues se va a sentir mal, no sé. Pero pues también es cuestión de perder el miedo y de perder el, pues.